¡Ay, qué bonito es monar, a las botellas y a la itamada! Me agarra la bruta, me lleva a su casa, me envuelve maceta y da calabaza. Me agarra la bruta, me lleva al cuartel, se sienta en mis piernas y me invita a comer. ¡Ay, mírame, mírame, yo le diré! ¡Cuántas frías gritas nos sigan en paz! ¡Cuántas frías gritas nos sigan en paz! ¡Cuántas frías gritas nos sigan en paz! ¡Hazle decepciones de su padre! ¡Guau! ¡Ay, qué bonito es monar, a las botellas y a la itamada! ¡Ah, qué bonito es monar, a las botellas y a la itamada! ¡A la itamada, a las botellas y a la itamada! ¡A la itamada de la itamada! ¡Buatme, yo le diré! ¡Más, qué bonito es monar! ¡A la itamada, a las botellas y a la itamada! ¡A la itamada!